¡Ganamos! ¡Bien, bien! ¡Ay, qué de goles que hizo Lolo! Sí, la verdad es que el último chacar fue impresionante, ¿eh? Ay, sí, tengo ganas de festejar. Ay, le voy a decir a Negro que me enseñé a comer sushi hoy a la noche. ¿Sushi? Ay, no, no soporto el pescado crudo. Yo prefiero quedarme en la caballeriza viendo una peli. Ay, hablando de peli, te recomiendo una buenísima, che, caballo salvaje. ¡Ay, sí, la vi! ¡Qué potro el protagonista! ¡Mirte!